Yo lo que sí creo es que estábamos viendo lo de un pleito, ¿no? Y creo que aquí también hay una situación que se dio el día de hoy que sale fuera de proporción en el programa, en de primera mano, hace apenas unos momentos. Y sí es mi deber decirlo, Gustavo Adolfo, tú sabes que yo siempre he sido muy frontal y me gusta hacerlo así. Y pues hay una persona que quiere reclamarte gusto. ¿A mí? Sí, exactamente, por el comentario que hiciste. Desafortunadamente, a mí me toca presentar la pared. ¡Ya llegué! ¡Hola, amiga! Me acaban de decirme, mi querido Gustavo. A ver, amiga. Muy buena. Uno nunca sabe si te enfermas lo que puede pasar. Que me quieren quitar el trabajo, la chamba, voy entrando. Amiga, no, pero suponte que te enfermas del estómago, por decir algo. Ok. O tu marido viene por ti, o lo que sea. Ok. Entonces. No tengo marido. O tu novio, Gaby, tu novio. No tengo novio. Ya ves, sigue todavía. Enamorándonos, se va a quedar acéfalo. Ok. Se va a quedar sin el alma. Ok. No es por... A ver, pero ¿yo qué hice, Eduardo? A ver, hay que verlo. O sea, hermana, ¿te parece que lo veamos? Sí, sí. Y después quiero que lo mismo que promovió que vinieras aquí, lo haga en vivo delante tuyo. Se atreva a hacerlo. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo. Se están luchando a pelear. Se está cerca. Lalo, es momento que escuches a tu corazón y tomes una decisión. ¿Qué? O sea, ya lo puedo hacer en lugar de Gaby. Ya tú muy bien, hermano. Tú muy bien, pero Lalo muy mal. Yo, eh... Lalo muy mal. Vean por qué. A ver, vamos a ver por qué. Y ahorita te regaño yo. Yo a todos. A ver, Gaby, fue un homenaje. Fue un homenaje a ti. Ya lo puedo hacer en lugar de Gaby. Fue un homenaje. ¿Quieren decir? ¡Córrala que voy yo! No, no. A ver, Gaby, fue un homenaje. Algo así. Es momento que escuches a tu corazón y tomes una decisión. Patita, patita. ¡Eh! ¡Esta año! Ahora, semana, espera. ¡Espera! ¡Increíble! ¡Increíble! Yo no es que quiera amarrar. Pero me asusta. Me asusta. Está padrísima tu frase. Está padrísimo. Y el programa está padrísimo. Muchas gracias. Yo creo que aquí todos pagamos por ver este momento. Me gustaría que entre los dos pudieran realizar esta icónica frase. Perfecto. Con el movimiento y todo. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Así que, venga. Yo voy a estar acá porque no veo bien. Venga, venga. Yo te sigo, yo te sigo. Y dice, es momento de que escuches a tu corazón. Y tomes una decisión. Muchas gracias. No, para mí la verdad es un orgullo que te encanta enamorándonos, que te encantan las frases. Está padrísimo. Déjame te digo. Mi esposa me habla y me comenta todos los días. Estaba ayer diciendo que estaba a favor de que Lalo hubiera bateado al cuate este. Ve que hiciste un en vivo, amigo. Ve que hiciste un en vivo aclarando todo. Pero estuvo bien. Cuando alguien no conecta en tu corazón y en tu vida, a fuerza no tiene que ser que sí. Así que estuvo muy bien lo que hiciste. Y después de Mariana H y Giraldy. O sea, lo traemos todo, lo traemos todo. Muchas felicidades. Qué alegría, qué alegría. Y a las 5.30. 5.30. Que sí, que sí. Que no, que no. Ahí tenemos, amiga. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Quédate, Camila. Quédate porque Lalo quiere decir algo. No estoy enojada. Pero la que sí está enojada, sentida, hermano. Porque es que, mira, Susana Zabaleta, desafortunadamente, el fin de semana fallece su papá. Ella va a la misa en Monclova y resulta que el padre no le deja tomar la eucaristía y nos lo comparten. No, 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 no.